En un despoblado canta el poeta su rendición incondicional. Bueno, este libro intenta hacer un canto que no es un canto, sino todo lo contrario. Es decir, en un despoblado canta el poeta su rendición incondicional. Eso ha sido comentado por varios críticos, eso como un juego de lenguaje importante donde la realidad que se canta es la irrealidad de lo que se supone que sería el canto. Entonces, el canto como tal, digamos, tiene una sola parte, aunque se divide en trozos, pero tiene una sola parte. De tal manera que lo que he elegido yo para leer es todo muy rítmico, ello mismo. Estoy más cerca ya del infinito pronto, más cercano del cercano infinito me llegan cercanos, me llevan más cerca de todos los pasos en falso. Estoy más cerca ya de todo, que estaba conmigo, que estaban conmigo, tan lejanos conmigo, que estaban lejanos los pasos aquellos. Cerca de la muerte infinita que se acerca, vulgar, a paso lento, infinitas regresas, con pie firme pisando, con entera prisa, despacio, 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 sin prisas. Llegando de la mano de mi mano, vulgar, estoy más de cerca del pueblo sin sentido, sin sentido de pueblo estoy más cerca de todo tan lejano. Tan cerca que estuve y que estuvo, casi a mano, casi a mano, manco estoy más cerca de todo el infinito cercano, más cercano que nunca. Sin palabras, sin apenas palabras, estoy tan lejos de mi adentro, tan fuera, de mi cerco, de mi centro, de todos estos pasos en falso. Estoy. Falsos los pasos del tiempo, de paso, de paso, solo de paso. En la plaza mayor de mi vuelo me siento, sin comas ni puntos, sin puntos de apoyo, sin darme respiro, marchando más lejos, viniendo más cerca, más cerca que nunca más cerca, marchando, viniendo del infinito de cerca al lejano infinito, por un precipicio de pasos en falso. Por un precipicio de pasos en falso, estoy más cerca ya del infinito, cercano a mi casa, cercano a mi tierra, de tierra en la tierra cercado, por casas de tierra, por tierras, por casas de tierra, por casa de tierra de paso, sin apenas palabras en falso, en la plaza mayor de mi pueblo. Mi pueblo sentado me siento en mi pueblo, sentado a caballo en mis anchos corceles rotos, derrotado a caballo de todo, de todo, el lejano infinito, de mi pueblo infinito acompañado, en mi paso acampando, de paso estoy más cerca ya del infinito. Cercano, cercano, en la plaza mayor de mi pueblo sin pueblo, de mi pueblo sin pueblo infinito, sin dar un solo paso, solo, quieto, porque dicen que llega esta tarde la plaza mayor de mi pueblo. Todo, mi pueblo infinito, mi pueblo, mi niño que viene llorando del cercano infinito, roto, triste, solo y muy manco y más cojo, me siento a meditar en la plaza mayor de mi pueblo, arrítmico corazón mío, más cerca ya del lejano infinito. Vamos, muchachos de largos cabellos, muchachos, muchachas del pueblo en el pueblo, vamos a nuestros destinos, vamos, ahora que el pueblo descansa en la paz, vamos, muchachos de largos cabellos, muchachos salvajes, muchachos vulgares, muchachos sin nombre, muchachos sin nombres, vamos a nuestro destino, muchachos, ahora que el pueblo no tiene destino, ahora que el pueblo no tiene muchachos, ahora que el pueblo ni tiene su gente, vamos, muchachos de largos cabellos salvajes, vulgares anónimos de largos cabellos, ahora que el pueblo no tiene ni nombre, ahora que el héroe no tiene ni nombre, vamos, muchachos, muchachos marchando del pueblo en el pueblo, vamos a nuestros destinos, vamos marchando, marchando hacia el pueblo, ahora que nadie lo habita, ahora que nadie lo llama. Ahora que solo lo habita el recuerdo del pueblo, ahora que solo lo llaman las voces del pueblo, ahora que no nos responde, ahora cuando lo llaman, ahora cuando te llaman mi pueblo, ahora que no nos respondes, ahora nos vamos marchando muchachos, muchachos de largos cabellos al viento, salvajes que vuelven al pueblo, salvajes que vuelven al pueblo del padre, salvajes que quieren al pueblo del padre, salvajes que aman al padre del pueblo, salvajes que vuelven al pueblo, ahora que solo te habita el recuerdo mi pueblo. En la plaza mayor de mi pueblo vamos muchachos de largos cabellos, vamos muchachas de largos cabellos. Ahora que el pueblo devuelve la tierra, ahora que el pueblo regala la tierra, ahora que el pueblo nos quiere en la tierra, ahora que estamos más vivos, ahora que el pueblo se sabe mi padre, regreso a mi pueblo muchacho de largos cabellos, cortados, a la fuerza cortados mis largos caminos del pueblo, mis largos cabellos salvajes del pueblo, sin sentido, sin fuerzas, sin muchachos, sin muchachas del pueblo de largos cabellos. Al viento del pueblo en la plaza mayor de mi pueblo me siento a meditar con los anchos corceles, con las pocas palabras que pueden quedarme y con mucho, muchísimo ritmo, roto de corcel, cojo, me siento a meditar en la plaza mayor de mi pueblo, sin pueblo. Gracias.